¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Luis Carlos aquí desde su canal México, México, México. Dándoles la bienvenida nuevamente a este canal, invitándolos para que estén al pendiente. Vamos a retomar y continuar con transmitir toda esta información que ustedes han venido encontrando en el canal, tanto de algunas cosas que hemos compartido directamente como de otras personas que se dedican a generar contenido de conciencia, contenido de espiritualidad. Y bueno, vamos a estar llevando ya unas o dos sesiones por semana, videos, algunos en vivo, otros vamos a estar subiendo videos en los que vamos a estar hablando ya de temas muy específicos. Vamos a tener en vivos, a través de las diferentes plataformas, interactuando con maestros, psicólogos, chamanes, gente que está trabajando muy fuertemente en este despertar espiritual desde los diferentes campos y desde las diferentes trincheras. Lo importante es que continuemos trabajando en este despertar de nuestra conciencia. Recordemos que la evolución de este planeta no se va a lograr si no lo hacemos de forma individual. Estuvimos ausentes aquí en el canal, pero seguimos trabajando, seguimos apoyándonos desde la energía, desde la conciencia. Y bueno, vamos a estarles transmitiendo algunas herramientas como el reiki andino, al manejo de algunos oráculos, que son herramientas a final de cuentas que nos van a ayudar a tener una mejor perspectiva y un mejor despertar de conciencia. Vamos a estar trabajando con gente, como les comentaba, de diferentes disciplinas, de diferentes culturas y diferentes enseñanzas, para estar aportando un poco más, una semillita más, un grano más, a este despertar de la conciencia. Entonces amigos, estén al pendiente. Vamos a estar ya mandando en las redes sociales del canal de México, en el Facebook y las demás redes. Vamos a dejar por ahí los links en los comentarios del video, para que ustedes puedan seguirnos en los diferentes medios. y no olviden activar las notificaciones para que cuando programemos un video o subamos un nuevo video, ustedes puedan estar al pendiente de la información y estarnos acompañando. Muchas gracias y estamos en comunicación, estamos en contacto y no olviden que somos energía.